Esa es la verdadera razón del cierre de Sin Filtros. El gran empresariado ya no necesita a un medio de comunicación que en la práctica lo que estaba haciendo era alentar el voto en contra de la ultraderecha. En Revista de Frente te contamos las verdaderas razones de por qué se acabó el programa Sin Filtros. En un artículo en Copano News, ¿Por qué se acabó Sin Filtros? La pelea que catilló el abrupto fin del programa, se señalan una serie de antecedentes que rodean la salida de Gonzalo Feite, conductor del icónico programa, que lleva 12 días fuera del aire. Sin Filtros, el programa de debate político de Canal Vive se acabó abruptamente este jueves 17 de octubre y a dos meses del plebiscito constitucional. Según relata Copano, fuentes al interior de Praga 555, los estudios donde se graba el programa, desclasifican que hubo un quiebre en la relación entre Feito y las mentes detrás de la productora, MediaProx, Max S.P.A., Gastón Calgaño y Sebastián Cuchillo e Izaguirre. Esta disputa habría sido inicialmente por razones económicas, sin embargo la discusión tomó prontamente tintes políticos. Feito, según Copano, se encontraba incómodo con el tono del programa y consideraba que estaba muy extremo, mientras que Izaguirre estaba en plan Milley. En la nota de prensa del programa Sin Filtros, dentro de las razones del cierre del programa, se señalan razones económicas y políticas. Algunos han especulado sobre la presión del gobierno y en su momento la presión del ministro Giorgio Jackson sobre Gonzalo Feite. La verdadera razón te la contamos aquí. El gran empresariado ya se embarcó por el voto a favor. En este escenario, lo que se busca es llegar a votantes indecisos. El gran empresariado ya no necesita a un medio de comunicación que en la práctica lo que estaba haciendo era alentar el voto en contra de la ultraderecha.